Al fin se vestirá de rojinegro, Diego Valdés otra vez en el radar de Atlas. Aunque todavía les quedan unos días de vacaciones, ya que regresan a iniciar su pretemporada el miércoles 16 de junio, los rojinegros del Atlas siguen con el análisis de quienes se integrarán a la lista de transferibles, así como las bajas que tendrán en el equipo de Diego Coca para la apertura 2021. Quien vuelve a ser un elemento objeto del deseo de la actual directiva del Atlas que comanda José Riestra es el chileno Diego Valdés, y es que al pertenecer al grupo Orlegui y a Sandoz Laguna, podría haber felicidad en la negociación. Sin embargo, el problema radica en la decisión del propio jugador, ya que no es la primera vez que es ofrecido llegar a reforzar a los zorros, y cuando esto pasó, el andino se negó y se quedó con los laguneros. En el torneo Guardianes 2021, Diego Valdés jugó solamente 5 partidos de temporada regular, de la jornada 1 a la 3 y las últimas 2, esto debido a una lesión que lo alejó de las canchas durante 12 fechas. Sin embargo, el repechaje en la liguilla, el chileno disputó los 7 partidos posibles, en total hizo 3 goles. Por otro lado, las bajas hasta el momento confirmadas son las de Javier Correa, Ignacio Malcorra y Armando Escobar, quienes incluso ya fueron notificados y anunciados de manera oficial inmediatamente en redes sociales oficiales del club rojinegro. Y la llegada de un refuerzo bomba no les caerá tan mal. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo la posible salida de Diego Valdés, que al final dejará muy dolida a la afición de la comarca como la salida de Julio Furch al mismo plantel.